En esta ocasión la gobernación del Amazonas trajo a Cali en esta COP16, este evento tan importante que es a nivel mundial y queremos resaltar y quisimos traer al Amazonas y a un grupo de emprendedores que vienen a mostrar su emprendimiento que es como ellos viven en su diario vivir en las comunidades. Desafortunadamente y como lo mencionaba anteriormente, Amazonas es un epicentro muy importante para el mundo y por eso es importante que vinimos a esta COP16 porque queremos resaltar que debemos comprometernos con el medio ambiente ya que hoy por hoy el río Amazonas debido a la sequía se declaró calamidad pública calamidad pública porque hace más de 50 años no había pasado esta sequía entonces hoy por hoy se quiere sensibilizar, se quiere socializar a todo el planeta, a Colombia que debemos cuidar no solo el Amazonas sino el medio ambiente del mundo entero. La gobernación del Amazonas, Amazonas para la vida, dentro del plan de desarrollo ha creado unos proyectos muy importantes para todo el Amazonas y está focalizado obviamente en las comunidades indígenas donde están la mayor parte de las reservas que ellos tienen a nivel ambiental por eso hoy por hoy se está creando un tema de asociatividades donde se va a apoyar a temas de productores como el tema del turismo, como el tema de las artesanías y todos esos emprendimientos pero enfocados a no perder la cultura enfocados a que ellos deben preservar y si van a llevar un ejemplo el turismo y lo tienen que llevar a nivel de proyecto de vida para que a futuro no afecte su cultura y no tenga ninguna afectación sobre los pueblos. ¿Cómo pueden apoyarnos? Yo creo que es importante en esta parte es cuando se vende turismo, cuando se vende cultura no lo compren a nivel de piratería sino que se vayan a las fuentes que venden realmente el turismo porque hoy el turismo de Amazonas está mal vendido cuando te venden los animales cuando te venden cosas que no son propias o sea son propias pero que en el Amazonas realmente no lo vas a ver pero en su hábitat natural, o sea no comprometer nuestro ecosistema no afectar la fauna ni compra de animales silvestres un turismo más responsable, si queremos es un turismo más responsable dentro del entorno natural. Desde la gobernación del Amazonas, Amazonas para la Vida aquí en la COP16, en este evento tan importante hacemos un llamado a los colombianos, a las entidades gubernamentales al mundo entero a que conservemos y protejamos la naturaleza no solo de Amazonas sino a nivel mundial.